Pues yo creo que justamente eso, lo diferentes que son, como lo de los polos o puertos se atraen, pues yo creo que es eso. Yo creo que al estar en diferentes mundos totalmente, socialmente hablando, ver algo diferente por fin y que se atraen sexualmente. No, no, no ha afectado mucho. No ha afectado mucho tampoco, porque ha habido una nueva trama, ¿no? Fresca, entonces pues tampoco es que afectará. Tampoco ha afectado tanto, amigo, mamá tampoco ha afectado tanto. Yo me creía que iban a decir, joder. No sé, a ver, ¿qué te digo? Pues sí, a lo mejor nos han molestado, ¿no?, un poco, pero como ha venido Álvaro, tal, a un joder, han venido también nuevas actrices, yo qué sé, yo estoy a gusto, tal. Si está mejor ahora y todo, si vais a disfrutar. Ay, qué hijo. Yo creo, bueno, ella de hecho está estudiando Derecho, ya quiere ser abogada, Marta, pero no conoce mucho de todo lo que tiene su madre por detrás. Es algo que su madre le tiene como un poco oculto para sacarle y apartarla un poco del peligro. Voy a intentar no decir mucho porque soy muy de dar spoilers, ¿vale?, pero sí que es verdad que Marta sospecha de que su madre no le cuenta al 100% las cosas, pero hay muchas veces que es como, mira, para qué voy a entrar en algo que a lo mejor salgo perjudicada, me mantengo al margen. Y luego, durante la serie, podréis ver que se va enterando de cosas que, bueno, afectan un poco. Bueno, es que no puedo constar, ¿no?, así, pero bueno. Al principio nos dejamos llevar por ella, es que ella es muy seria, ¿no?, también, y ella es la que tiene, bueno, es que no puedo contarte mucho, pero hay unas pautas en la serie que se quedan como ahí planos y cosas de las que tenía ya Ángel, que se queda a Sol ya, ¿no?, y es como un chivatazo también que, y como también a veces estaba todo muy planeado y sabiendo ella también que es muy seria, ¿no?, que hace bien las cosas, o sea, que es seria, que hace muy bien, que lo planifica muy bien. Hace casi lo mismo que hacía Ángel, planificarlo todo muy bien. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hasta donde sea. Estrella y ella estaban muy unidas desde pequeñas y entonces podria cualquier cosa por su prima. Siempre hay esa desconfianza más de una persona que sabes que tuvo una relación con el marido, o sea, tuvo una relación con el que estaba mi prima también. Había ahí un triángulo amoroso, entonces no tenía mucho por qué fiarme de ella. Sí, ahí, a partir de ahí abre los ojos y le da su brazo a torcer. Mola que flipas, sí. Está muy guapo. Yo, bueno, yo encantadísimo de rodarlas. Mientras sea seguro, claro que sí, que tengo que vivir. Pero vamos, increíble. Siempre me quería poner en el lado de Misión Imposible. Pues ahora lo estamos haciendo. Cambia un poco, pues, el equipo, ¿no? Un poco el equipo, nuevas caras, pero por lo demás todo muy bien. Si es que la verdad que rodar con peña que sabe, al fin y al cabo los conozca o no los conozca, rodar con especialistas que están acostumbrados a rodar en el mundo del cine es increíble porque aprendes un montón y con cuantas más gente te rodees que en este caso y que más gente nueva aparezca, buenísimo para uno. La más jugo, como le digo yo.